Muy buenas hijos del hierro, bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitment Power. Hoy tenemos con nosotros un nuevo episodio en el que voy a hablar en este caso yo solo, simplemente porque no tenía con quién hablar de este tema y la verdad que porque voy con muy poco tiempo para subir el episodio. Pero sí que es verdad que vamos a hablar sobre un tema que la verdad es que a prácticamente todo el mundo le va a ayudar. Y a quien le va a ayudar de verdad le puede ayudar mucho, porque hay algo que me repetí muy muy frecuentemente, que es que no encontráis motivación para el ejercicio, que al final empezáis durante un tiempo y no conseguís mantenerlo en el tiempo. Y esto realmente es un problema y es algo que tenemos que trabajar para cambiar, porque si hay una herramienta que te va a cambiar la vida, que va a hacer que puedas jugar con tu hijo, que va a hacer que cuando envejezca sea independiente, que te va a dar libertad, porque hay gente que es que directamente hay muchas cosas en su día a día que no puede hacerlas porque no tiene la forma física adecuada para ello. Si hay algo que te va a hacer mejorar todo esto en tu calidad de vida es el ejercicio. De verdad que es el mejor hábito que puedes tener. Muchas veces nos centramos muchísimo en la alimentación, muchísimo en la dieta, pero el ejercicio probablemente es lo más importante. Así que vamos a analizar un poquito qué herramientas podemos tener desde nuestro punto de vista y avalado por la ciencia realmente para mejorar la motivación con el ejercicio y algunas formas de aplicarla. Y sin enrollarme más, vamos con ello. Bueno, pues vamos con ello. Y lo primero de todo es decir que no siempre vamos a estar motivados y que el hecho de que hagamos ejercicio o no, no puede depender nunca de nuestra motivación. Y realmente cuando hacemos que dependa de nuestra motivación es porque le estamos dando más importancia a otras cosas de la que nos estamos dando a nosotros mismos. O sea, a nadie se le ocurre que le suene el despertador por la mañana para ir al trabajo y diga hoy no me levanto, que hoy no estoy motivado, hoy me quedo en la cama porque como no tengo motivación, pues ¿para qué? Pero todo el mundo tiene la motivación que va a venir más a largo plazo en realidad de que va a poder cobrar a fin de mes. Todo el mundo tiene la motivación de que tiene un compromiso con su jefe. Sin embargo, si te suena el despertador para entrenar, tú no tienes la motivación de es que esto es lo que me va a hacer, es tener mayor calidad de vida o esto es un compromiso que me había hecho conmigo mismo y a mi propio trabajo, al trabajo que yo me he establecido. No estás motivado. Para trabajar no estás motivado, para entrenar tampoco vas a estar motivado, pero tienes que hacerlo y sobre todo al principio, cuando empezamos, cuando no tenemos resultados, cuando nos cuesta hacer ejercicio, va a ser mucho más difícil. Es como cuando empiezas en un trabajo que no tienes ni idea de lo que tienes que hacer, vas allí a sufrir, a equivocarte, pero aún así sigues yendo. Y en el entrenamiento vas a ser exactamente lo mismo. Tú vas a empezar haciendo ejercicio y vas a ser relativamente malo o relativamente mala, pero como le des constancia, cada vez te va a resultar un poco más fácil. Así que ahora hablaremos de eso. Tenemos que entender que la motivación más importante que existe es la motivación intrínseca. Es decir, la motivación que cada uno tenemos dentro, lo que más nos importa y que para eso hacemos el ejercicio. A mí hay una historia que me gusta muchísimo para reflejar esto y es la historia de Juan, vamos a llamarle, que es una persona fumadora desde toda la vida, de fumarse varios paquetes de tabaco al día, que tiene dos hijos de 3 y 5 años. Y Juan un día fue a recoger a su hijo al colegio y era un día de una tormenta brutal. Una tormenta que no te puede hacer a la idea. De estas que vas en el coche y te cuesta ver de toda la lluvia que está cayendo, pero el limpia parabrisas está ahí a tope, fue una tormenta a la esa. Llegó un ratillo antes al colegio y mientras estaba esperando a los niños, que darían unos 5 minutos, se dio cuenta de que al meterse la mano en el bolsillo se le había olvidado el paquete de tabaco. En ese momento Juan empezó súper nervioso a meterse la mano en otro bolsillo, buscar en la chaqueta, buscar por la guantera, hasta que ella desistió y se dio cuenta de que no tenía, no se había traído el tabaco ese día a recoger a los niños al colegio y se puso muy nervioso en ese momento. Entonces miró el reloj y vio que quedaban 3 minutos para que salieran sus hijos. Miró al frente y vio que a lo lejos se veía un instante en el que podría comprar tabaco y pensó, pues esto me da tiempo a arrancar el coche, pararlo allí un poco, comprar el tabaco rápido, aparcar, volver y recoger a los niños. De repente arrancó el coche y mientras iba acelerando miró hacia atrás por el espejo retrovisor y se encontró a su hijo con su mochila, mojándose y mientras él iba a comprar tabaco. Y el pensamiento que le vino a la cabeza es soy un drogadicto que está yendo a comprar droga mientras deja que su hijo se mojen bajo la tormenta. Y desde ese momento Juan no volvió nunca más a fumar. Y esto da que reflexionar porque realmente todos tenemos algo que nos importa en la vida, algo por lo que queremos conseguir las cosas. Para algunos será para mejorar en su trabajo, para algunos será para dar un ejemplo bueno a su hijo de lo que es la salud, para otros será simplemente por su propia salud, por lo que pueden hacer en el día a día, por poder disfrutar de su familia, de todo. Para otros es el rendimiento deportivo y ese es tu principal valor. da igual que sea lo que te importa, pero sí es importante que tengas claro cuáles son tus valores, que tengas claro que hay cosas importantes y que realmente la salud, que es lo que vamos a buscar con el entrenamiento normalmente, es transversal a todos los principales valores que solemos tener. O sea, si a ti te importa tu aspecto físico, el ejercicio va a mejorar tu aspecto físico. Si a ti te importa tu familia, pues el ejercicio va a mejorar el ejemplo que le va a dar a tu familia, va a mejorar la salud de tu familia, por tanto, y va a mejorar que tú vas a estar en mejores condiciones para cuidar de tu familia. Si a ti te importa ser bueno o buena en tu trabajo, cuando hagas ejercicio va a mejorar en el trabajo, porque va a estar más espabilado, porque va a ser capaz de superar mejor los obstáculos, ya que lo estás encontrando también en el ejercicio, porque va a cambiar totalmente tu mentalidad. Es decir, el ejercicio te va a aportar prácticamente a cualquier aspecto de tu vida, pero tienes que tener muy claro dónde está el valor que tú quieres encontrar en el ejercicio y tenerlo presente todos los días, porque no es lo mismo levantarme a las 9 de la mañana o a las 7 de la mañana, como he dicho antes, y decir, vale, me voy a levantar para entrenar, pero es que mi única motivación para entrenar es que Carlos dice que es importante entrenar. Eso no es lo mismo que decir, vale, me voy a levantar a las 7 de la mañana para entrenar, porque me he comprometido a que le voy a dar el ejemplo a mi hijo de que el ejercicio es importante, y quiero de verdad que mi hijo vea eso en su casa, porque sé que cuando llegue el futuro va a decir, joder, mi padre, cómo entrenaba, es que no cabe posibilidad de no entrenar, o simplemente porque sé que si no hago ejercicio, a lo mejor mañana, y esto imagínatelo tal cual, voy a estar en una silla de ruedas y no voy a poder moverme, y no voy a poder a lo mejor disfrutar de mi hijo, o lo que sea que cada uno le importe, pero es muy importante que tengamos presentes valores como estos. Al final valores de los que suelen ser más importantes en este sentido son pues tu familia, el trabajo, la propia salud, que es transversal a todos como estamos viendo, es importante también pues tener en cuenta tu propia estética, queramos o no, a todos nos importa porque nos da cierta aceptación social, ya hemos visto en otros episodios que no me parece que deba ser el valor más importante, pero puede que para ti sí lo sea, puede que tu valor sea el querer rendir, puede que tu valor sea el querer competir con tu amigo, puede que tu valor sea simplemente socializar y entrenes en un sitio en el que te permita socializar, es muy importante que tengamos claro lo que es importante para nosotros en nuestra vida porque eso es lo que nos va a permitir evocar esa motivación. Si yo simplemente sé que tengo que entrenar y mi única motivación es perder dos kilos, ahí me voy a comprometer un poquito menos que si mi motivación es recuperarme de una diabetes, por ejemplo, porque la diabetes te duele mucho más y te va a comprometer contigo mismo mucho más, entonces evoca esos valores porque de verdad que la confianza o la motivación intrínseca como tal no se puede modificar, o sea, te va a seguir costando probablemente si no la tienes, pero el tener muy claro el para qué entrenas, te va a hacer mejorarla. También es importante entender que la motivación intrínseca hay gente pues como que nace motivado de por vida, o sea, cuando hablo de motivación intrínseca me estoy refiriendo a la motivación que nace de ti, por ejemplo, en mi caso yo tengo ya la motivación para entrenar, no necesito que nadie me diga que entreno, pero luego está la motivación extrínseca que no es tan poderosa, la motivación extrínseca es la típica persona que, por ejemplo, se ha enamorado de su vecina, ha visto que a su vecina le gusta la gente fuerte, pues se pone a entrenar en el gimnasio para ponerse fuerte para gustarle a su vecino. ¿Qué pasa? Si su vecina se muda y no la vuelve a ver, abandona el gimnasio totalmente, entonces esto es una motivación extrínseca. Están bien tenerlas, pero siempre deberíamos evocar la intrínseca, el problema es que hay gente que por naturaleza no va a tener nunca esa motivación intrínseca. Y en ese caso, lo único que puedes hacer es tener a alguien a quien rendir cuenta. Es decir, si tú sabes que es importante el ejercicio, pero no encuentra esta motivación intrínseca, contrata un entrenador, contrata un dietista, simplemente ponga en las redes sociales, me comprometo a entrenar durante no sé cuántos días y lo vas a subir todos los días. Cualquier cosa que suponga que tengas que rendirle cuenta a alguien. Y créeme que de esa forma te vas a comprometer muchísimo más y vas a tener mucha más motivación para el ejercicio. Este es el primer punto y el que considero más importante, pero ahora quiero que hablemos sobre el cómo motivarnos. Porque realmente uno de los principales problemas para no tener motivación para el ejercicio es que nos cuesta ver los beneficios del ejercicio. Y me voy a explicar. Al final, cuando una persona decide hacer algo o no hacerlo, en tu mente hay como una pequeña balanza. Por un lado está el esfuerzo que te va a costar hacer eso, el esfuerzo en este caso que te va a costar hacer ejercicio. Y por otro lado están los beneficios que vas a obtener por hacerlo. Es decir, cuando tú inviertes a la lotería, ¿por qué la mayoría de personas invierte? Porque con muy poco esfuerzo, un par de euros, puede que gane un millón de euros. En realidad es muy difícil que te toque la lotería, pero el esfuerzo es tampoco hacerlo, que vamos a invertir porque, quién sabe, igual toca. Sin embargo, en el caso del ejercicio, cuando tú empiezas a hacer ejercicio, es muy jodido. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que en el colegio, cuando iban a educación física, les costaba. Encima, los profesores les juzgaban por su capacidad. Cuando hay gente que tiene más o menos capacidad. Y te has sentido como que todos tus amigos saltan el potro, por ejemplo, tú no eres capaz, te da miedo, acabas suspendiendo, acabas llorando, se te ha metido en la cabeza ya para siempre, que no eres bueno o buena para el deporte, y acabas con un aprendizaje negativo en cuanto al ejercicio realmente. Después llegas ya a la edad adulta, dejas de hacer ejercicio totalmente y cuando te enteras de que es bueno para tu salud, de una vez por todas, te da por ir al gimnasio. En el gimnasio te encuentras un ambiente que no te gusta, lleno de maromos fuertes, te encuentras que hay unas máquinas que no tienes ni idea de cómo utilizar, te da vergüenza utilizarlas mal, encima te pones a usarlas, tienes fatiga, tienes agujetas durante tres días, es decir, todo lo que estás viendo cuando estás empezando con el ejercicio es negativo, es normal, es normal que te cueste entrenar, porque además sabes que a largo plazo, probablemente si sigues, vas a tener beneficio. Por desgracia, el ser humano no valora para nada lo que consigue a largo plazo, o sea, a tu cerebro le importa, yo hago esto y automáticamente pasa esto, pues esto es el valor que tiene eso. Entonces es mucho el esfuerzo que tiene al principio el ejercicio, cuando sigas haciéndolo vas a tener resultados, esos resultados van a hacer que tú percibas el ejercicio de otra forma y poco a poco vas montando una bola de nieve en el que, joder, he conseguido pasar de no hacerme flexiones a hacerme 10 flexiones, he perdido 5 kilos, he podido levantar a mi hijo, he podido, como me decía una clienta el otro día, subirme a un árbol. Todo ese tipo de cosas son aprendizajes positivos que vas a tener con el ejercicio. Entonces vamos a intentar que desde el principio, como ya sabemos que hay un esfuerzo muy grande para empezar con el ejercicio, vamos a intentar que ese ejercicio, perdón, ese esfuerzo sea un poquito más pequeño, que ese esfuerzo nos permita empezar con el ejercicio y hacerlo de una forma un poquito más placentera, porque siempre nos va a costar. Vamos a ver algunas herramientas para ello y la primera de todas es tener control de lo que hace. O sea, ¿por qué todos los que estamos divulgando en las redes sociales tenemos tanta motivación para el ejercicio? En gran parte, porque al menos en mi caso, empecé haciendo ejercicio en mi casa, después pasé a hacer ejercicio para hipertrofia en el gimnasio, me pasé a la fuerza, me pasé después a crofit y así siempre he tenido como algo de decir, voy a probar esto, tengo el control de lo que estoy haciendo y voy a ir probando cosas. Entonces, que tú seas quien controle la situación en cierta medida del ejercicio, va a hacer que como es todo decisión tuya, te motive un poco más. Esto no significa que vayas al libre albedrío y si tienes un entrenador, tienes que obedecerle. Pero si, por ejemplo, eres tu entrenador, es importante que le des poder de decisión a tus clientes en el sentido, no establezcas tú los objetivos del cliente. O sea, elígelos tú mismo. Si tú eres quien está entrenando, yo soy quien tengo que elegir mis propios objetivos. Si a mí me parece importante mejorar corriendo, pues voy a tener que correr. Si me parece importante mejorar, yo qué sé, mis sentadillas, pues voy a hacer sentadillas. Por otro lado, habrá ejercicios que a ti te gusten y ejercicios que no te gusten. Ningún ejercicio es imprescindible. Pues, si tienes un entrenador, habla para que modifique esos ejercicios que no te gusten por otros que más te gusten. Poco a poco así vas a sentir, pues, que tienes más control sobre la situación y esto va a suponer una mayor motivación. También, por ejemplo, vas a sentir que tienes más control si entiendes el por qué hacer lo que haces. Entonces, si tienes un entrenador, pregúntale, ¿este cambio que me has hecho en el entrenamiento? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? Y cuando lo entiendas, va a decir, vale, es que esto no es porque le gusta este ejercicio. Es porque de esta forma vamos a progresar en esto. Y eso también te va a hacer aumentar la motivación. Y otra cosa que puedes controlar, y esto lo podemos hacer todos, es que antes he hablado, por ejemplo, de, vale, el entrenamiento va a un gimnasio lleno de maromos. Es muy normal que eso te cause una barrera. El gimnasio, incluso a mí, me parece un ambiente que no me parece cómodo y llevo años en los que he ido al gimnasio. Entiendo que a una persona que, no sé, que no ha ido nunca al gimnasio, que se encuentra allí súper fuera de contexto, es muy normal que no te guste ir al gimnasio. Pues, empieza por entrenar en tu casa. A lo mejor más adelante ya estás preparado para ir al gimnasio. Empieza por entrenar en un parque, si te gusta el aire libre. Ten el poder de decidir dónde entrenas, porque realmente, si estás en esta situación que estoy comentando, vas a poder entrenar en cualquier sitio. Así que no tengas miedo a decirle a tu entrenador, ¿y qué pasa si ahora entreno en el parque? De puta madre, si entrenas en casa, de puta madre, si entrenas en el gimnasio, en todos los sitios, se puede hacer algo y que tú tengas ese control, va a ayudarte. Luego hay otros puntos que se pueden modificar, como, por ejemplo, encontrar cuáles son tus barreras en el entrenamiento. En el sentido de que, por ejemplo, vamos a tener gente que, como no vea resultados rápidos, va a tener una baja tolerancia a la frustración, se va a desmotivar y está en la típica persona que empieza en tres semanas o en dos semanas, abandona porque no está viendo resultados. Lo primero sería trabajar un poco en tus expectativas. La mayoría de veces que nos frustramos es porque tenemos unas expectativas demasiado grandes, pero sí que podemos trabajar desde ya en vamos a hacer forma de ver que estamos viendo resultados. Normalmente, ¿qué es lo que hace la gente? Se centra únicamente en el peso. ¿Qué es lo que pasa? Que como el peso no esté bajando, absolutamente es imposible que encuentre esa motivación porque solo está mirando un beneficio, entre comillas, porque no lo considero ni siquiera beneficio, de todos los que tienen el ejercicio. Vamos a ver un poquito más allá. O sea, vamos a hacernos gráficas, por ejemplo, de cuántas flexiones me estoy haciendo, cuántas sentadillas, cuántos días he entrenado con respecto a lo que entrenaba antes. Y cuando vayas viendo que esa gráfica va mejorando, o por ejemplo, veces que tienes ansiedad con la comida, cuando veas que esa gráfica va reduciendo va a decir, joder, es que en realidad estoy mejorando. Y cuando veas que hay muchas cosas en las que estás mejorando simplemente por haber incluido el ejercicio en tu vida, esto va a hacer que te motiva muchísimo más. Otra de las barreras que nos encontramos en este sentido es el cansancio. O sea, hay mucha gente, y esto vamos a ser sinceros, que no hace ejercicio porque le da pereza, porque sabe que se va a cansar, porque sabe que va a sufrir mucho. Y obviamente, al principio sí, para generar el hábito podemos hacer entrenamientos muy suaves e ir aumentándolos progresivamente. Que no sea la primera semana empiezo a hacer dos horas de entrenamiento al día, aplicar el método de sobrecarga progresiva. O sea, a lo mejor al principio empiezas con un día a la semana, media hora, está bien. Luego que empieces con dos días. Y poco a poco así hasta tres días, por ejemplo. Y ese es el primer punto. Pero luego hay estrategias para que tu percepción del esfuerzo sea un poquito menor durante el entrenamiento. A nivel de psicología, los estudios que se han hecho sobre el dolor, lo que han analizado es que al final de cualquier experiencia que tengamos en nuestra vida, lo que más recordamos es el principio de la experiencia y el final de la experiencia. Y en el caso del dolor, también el pico máximo de dolor, se podría decir. El entrenamiento en realidad, la fatiga, el dolor, por así decirlo. El cansancio, el dolor. Entonces, por ejemplo, por explicarlo mejor, voy a contar algunos de los estudios que se han hecho. Y había uno en el que lo que hacían era, había varias personas a las que le metían la mano en agua caliente, en agua que quemaba, ¿vale? Y a algunas de ellas las dejaban un minuto a una temperatura que quemaba. Y a otras les dejaban un minuto a una temperatura que quemaba, no me acuerdo exactamente de los tiempos, la misma temperatura que habían tenido los otros, es decir, el principio de la experiencia era igual. Y luego 30 segundos en los que iba bajando progresivamente la temperatura hasta que sea una temperatura cómoda. Si lo piensas así, dicho de esta forma, realmente los segundos, los que tuvieron 90 segundos, tuvieron un dolor más grande. Es decir, 60 segundos en los que están exactamente igual que los otros y luego tarda más en deshacerse ese dolor. Son 60 segundos de bajada. Sin embargo, estas personas lo percibieron como un dolor más pequeño. ¿Por qué? Porque lo que recordaban era el final de la experiencia y al final había ido bajando ese dolor. ¿Qué podemos hacer entonces para mejorar el dolor? Pues por una parte, el pico máximo de intensidad del entrenamiento, sobre todo al principio, cuando no encuentras esta motivación, vamos a reducirlo. Vamos a intentar que la intensidad sea un poquito más constante, pero que no haya un aspecto negativo. Y por otra parte, podemos utilizar estrategias de relajación que vayan a mejorar nuestra percepción del esfuerzo en el ejercicio. Por ejemplo, que al principio haga un entrenamiento, un calentamiento bastante suave, que te resulte placentero, que te guste y que al final, pues por ejemplo, normalmente digo, no tiene mucha importancia que hagas estiramientos, pero si no te gusta el ejercicio y acabas con estiramientos, con técnicas de relajación, hablando con tus compañeros y haciendo un juego, por ejemplo, pues probablemente la percepción de lo que ha sido el total de la sesión de ejercicio va a ser que no has sido tan cansado. Y eso te va a ayudar a que al día siguiente vuelvas porque no estás percibiendo tantos esfuerzos en tu entrenamiento. Y de esta forma, poco a poco, poco a poco, vas a ir aumentando tu capacidad de esfuerzo y al final vas a poder hacer mucho más de lo que hacía al principio. Y esas son así como algunas de las barreras, como lo que acabo de comentar, elegir el sitio en el que entrenas, como lo de la baja tolerancia a la frustración, tener como varios aspectos de mejora y tenerlo en gráfica para ver que no solamente hay una cosa que va a mejorar con el ejercicio y siempre va a estar mejorando en algo, eso te va a motivar, o el tema del cansancio, de vamos a hacerlo de una forma que nos relaje un poco más. ¿Qué más podemos hacer para esto? Pues, por ejemplo, autoconvencernos a nosotros mismos. Es decir, se ha estudiado que las verdades que más impacto tienen para una persona son las que nosotros mismos nos decimos. Es decir, si cuando a mí me preguntan por el ejercicio, yo respondo, joder, estoy reventado, lo estoy pasando súper mal, esto es durísimo, me va a gustar menos el ejercicio. ¿Por qué? Porque me estoy convenciendo a mí mismo realmente de lo que digo en voz alta. Sin embargo, si yo me autoconvezco, autoconvenzo a mí mismo de que el ejercicio es algo que me está cambiando la vida, cada vez que me preguntan, Carlos, ¿va a entrenar? Digo, sí, estoy motivadísimo, no sé qué. Me motivo a mí con lo importante que es, o sea, le cuento a alguien todos los beneficios que tiene el ejercicio. Eso hace que yo mismo me los crea mucho más. O sea, yo haciendo este podcast, ahora mismo estoy motivadísimo para entrenar. Entonces, simplemente, si hay alguien que le interese, cuéntale el por qué entrena, cuáles son tus habilidades, qué es lo que ves que están mejorando con el entrenamiento, porque cualquier cosa que hagas va a ayudarte a mejorar, cualquier cosa que le cuente a otra persona va a ayudarte a mejorar. Y esto normalmente, pues los que entrenamos a gente o llevamos temas de nutrición, psicología, tenemos herramientas de comunicación para ello, pero al final, si depende únicamente de ti y no estás con nadie, la única forma de hacerlo es esta, que lo cuentes a las personas, pues, las buenas cosas que estás haciendo. Porque además, si te llevas la contraria, tú vas a buscar en tu cabeza más motivos todavía para entrenar y discutirle a esa persona su opinión. Y eso es algo que te va a ayudar, te va a ayudar a motivarte un poquito más. Y eso es lo más importante que queremos buscar. En resumen, y para resumir un poco todo lo que acabo de comentar en el podcast, creo que al haberlo hecho yo solo, no es necesario tampoco que lo alarguemos mucho. El primer punto, la motivación más importante es la motivación intrínseca, la que nace de nosotros mismos. No podemos modificar esa motivación intrínseca, pero sí que podemos recordar el para qué entrenamos, tener un para qué grande que de verdad nos importe, que no sea el que nos imponen socialmente. Y además, también podemos tener a alguien a quien rendirle cuenta. Eso ya de por sí nos va a ayudar muchísimo a mejorar la motivación. Por otra parte, recordad que no siempre vamos a estar motivados, pero es que cuando algo nos importa, lo vamos a hacer aunque no tengamos motivación. Cuando te importa tu trabajo, vas ahí a trabajar. Cuando te importa el hecho de no darle el ejemplo de fumar a tu hijo, vas a dejar de fumar. También es importante entender que todos tenemos una serie de barreras, unos esfuerzos, unas asociaciones negativas quizás que tengamos con el ejercicio y que al principio van a ser muy grandes, pero cuando vayamos mejorando nuestra competencia con el ejercicio, se van a ir reduciendo. Podemos reducir esos esfuerzos al principio y aumentar las recompensas. Ya hemos visto cómo. Eligiendo ejercicio, eligiendo nuestros objetivos, eligiendo el dónde entrenamos, conociendo el porqué de las cosas que hacemos. También podemos utilizar el elegir entrenar en casa o en gimnasio. Tener diferentes formas de medir el progreso que nos va a hacer tener más presentes los beneficios que estamos obteniendo. Lo de la ansiedad, lo de todo lo que he comentado anteriormente. Y también podemos utilizar estrategias para reducir la percepción del esfuerzo que tenemos durante el entrenamiento, que nos va a hacer que no recordemos el entrenamiento como algo súper duro. Todo este tipo de estrategias pueden parecer magia, pero no va a haber recetas mágicas para que mejores la motivación. Se trata de que te pongas, pero este tipo de cosas seguro que te van a ayudar un poquito a que te resulte más fácil. No tengas miedo a aplicarlas. Ponte desde ya a entrenar. No lo dejes más porque si dices que vas a empezar mañana, lo más probable es que acabes por dejarlo mañana otra vez y mañana otra vez y mañana otra vez y cuando te vengas a dar cuenta va a ser demasiado tarde y cada vez te va a costar más empezar en el ejercicio. Porque cada vez vas a estar en peor forma y cada vez estos dolores de los que hablamos, estos esfuerzos van a ser mayores. De verdad, el esfuerzo no se puede evitar. El esfuerzo se pospone. Cuando tú no estudias para un examen hoy, significa que te vas a tener que dar el atracón el día anterior. Cuando tú no entrenas, no cuidas tu alimentación hoy, significa que te vas a tener que dar el atracón el día anterior. Porque vas a tener una enfermedad, te van a diagnosticar diabetes, te van a diagnosticar colesterol alto, te van a diagnosticar, yo que sé, que no se diagnostica como tal, obesidad y al final vas a tener que hacer unos esfuerzos mucho más grandes que los que estás evitando ahora para llegar a lo que quieres. Vamos a tope, vamos con el entrenamiento y si estabas en un momento de bajón, ponte ahora mismo a entrenar porque realmente es algo que te puede cambiar la vida. Sin más, me despido y un saludo y a seguir creciendo. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Si te ha gustado, puedes apoyarnos y darnos más difusión compartiéndolo en las redes sociales, dejando una valoración en iTunes o un comentario en iVoox y sobre todo, seguir viendo los siguientes episodios. Nos vemos en el siguiente y un saludo y a seguir creciendo.